¡Hola a todos! He capturado The League 27 y hoy tenemos el capítulo número 31 del tomo número 5 de Yu-Gi-Oh! Arc-V. ¡Ojo! Último episodio del tomo número 5. A partir del día siguiente empezamos con el 6. A ver, hace unos cuantos días que no leo el manga, así que vamos a ver si me acuerdo de todo. A ver, básicamente Yuya y Ereji han formado una especie de lancers improvisados y han partido a la fortaleza de Eve, que es la enemiga a derrotar. Por el camino básicamente se han separado y Yuya y Yuzu se han encontrado a Shunin Sora, que se enfrenta a Sora. Sora, que de repente me ha venido Kingdom Hearts a la cabeza. A Yuya. Yuzu pues se ha ido a tomar por culo, básicamente. Básicamente la historia de Sora es que él nació sin padres, básicamente se fueron a la puta los padres y estuvo con su hermanita hasta que ella sufrió una enfermedad. Estuvieron todo el tiempo juntos que pudieron, pero ella se murió. Así que Sora hizo un trato con God para poder revivir su vida una y otra vez y pasar más tiempo con su hermana. El contrato con God termina hasta que él está satisfecho, momento en el que se convierte en su sirviente. Así que de alguna forma Sora ha tenido que quedar satisfecho, no sabemos cómo. Ahora mismo Yuri ha tomado el relevo de Yuya y lleva unos cuantos turnos luchando contra él. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y podemos ver a un Sora mamadísimo. Así que vamos a ver si Yuri consigue ganar o si de lo contrario va a irse a la puta. A ver, escala 31. Satisfacción y resignación. Vale, vamos a ver. Satisfacción y resignación. A ver, se supone que el contrato dura hasta que esté satisfecho, así que supongo que Dime entra la palabra. Ahora, resignación puede hacer referencia a que Sora se resignó en... Otra vez Sora, estoy malito. Ah, no, coño, Sora, aquí, sí, claro. ¿Se llama Sora el personaje? Estoy malito, estoy malito. Ah, vale, esto puede hacer alusión a que Sora se resignó... Ahora de repente, no sé por qué, me sale... me suena raro el nombre de Sora. En fin, no sé, tengo Kingdom Hearts en la cabeza, no sé ni por qué. Bueno, que Sora se resignó a poder salvar a la hermana o a estar más tiempo con ella, básicamente. Eso es lo que me da a entender el título este de los cojones. Vale. En la siguiente batalla, el ataque de Destoy Nightmare será de 5.900. Nightmare. Eso, es verdad, que básicamente el Sora este hace que su bicho gane 300 puntos de ataque por cada Destoy en el cementerio. Y tiene, pues, un puto huevo. Así que, básicamente, Nightmare, que es el monstruo que ha invocado, pues tendrá 5.900 puntos de ataque. Bueno, se supone que los tiene ya. Y le quedan 2.000 puntos. Si no juegas un monstruo más fuerte en el próximo turno, no tienes posibilidad de ganar. ¡Ja, ja, 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 ja! Tres duelitos después, Yuri tira a Raiyeki. ¿Y cómo va Yuri, por cierto? Vale. Ahí se ve que el ataque baja a 2.000, no sé ni por qué. A lo mejor es que solo gana ataque durante el propio turno de Sora o la Battleface. Uy, a Yuri solo le quedan 400 puntos. ¡Ah, coño, gilipollas! Se me ha olvidado poner la música. Ya está. Una música de Yuri para animarlo. ¡Amo ya! El efecto de Destoy Nightmare terminó y su ataque regresa a la normalidad. Espero con ansias el momento de aplastarte a Didia Tubocota en el siguiente turno. Pues vamos a ver si lo consigues. ¿Qué pasa? ¿Yuri se ha quedado sin palabras? ¿Y a qué que ocurre? Saguatari y Shun avanzando. La señal dice que deberíamos estar cerca, pero... ¿Para qué es el tanque de agua? Ah, sí. Están buscando a Yuya y a Yusu. Y Yireli se ha quedado atrás porque parece ser que de repente le ha venido la visión de Adam a la cabeza. Básicamente. ¡Alguien está ahí dentro! Sí, básicamente. ¡Shunin! ¿Qué está haciendo ahí? Llegaron. Parece que tus amigos han llegado. Ese tipo con el que está luchando Shunin es otra de las formas... Ese tipo con... Ese... Ese tipo que está luchando con Shunin es una de las otras formas de Sakaki Yuya. Si está luchando con Yuya, entonces él realmente es... ¡Shunin! ¿Por qué te uniste al enemigo? No se une al enemigo. Ya era parte desde el principio. Ahí estamos. En primer lugar, nunca estuve de vuestro lado. ¡Sora! ¿Nos engañaste? No será la primera vez. ¿Engañaros? ¿Crees que siquiera merecís que os engañe? Vosotros solo tenéis duelos por puro deseo o para haceros ver bien. Yo no soy como vosotros. Mis duelos constituyen mi vida con mi hermana. ¿Es eso lo que pensabas de nosotros? Deja de perder el tiempo. Todavía me debes dinero de caramelos. Ahora las tonterías para después de que me pagues. ¿Qué es tan tonto este pavo? Si tanto quieres el dinero, usaré el poder de Genesis Omega Dragon para darte una vida de rico. ¡Puta, qué ofertón! No hay más texto por aquí, ¿no? Vale. Shunin. ¿Qué pasa, Saguatari? ¿No te gusta la idea? Se ve completamente diferente. ¿Ese es realmente Shunin? ¿Qué pasa con la música? Joder. La música dura una mierda, ¿eh? Madre mía, Willy. Coño, como que solo son dos minutos. Ah, coño, he puesto lo que no era. Aquí. ¡Olvídate de esos tipos! ¡Apresúrate y continúa con el duelo! El de Estoy Mester y su campo tiene cero ataque y defensa. ¿Debería ir por él y reducir sus puntos de vida completamente? No, no puedo. Cuando están dos de Estoy en el campo de juego, los monstruos de Estoy no pueden ser objetivos de ataques. ¡Oh, Raiyeky! Ay, perdón, no sé qué me ha dado de repente. Debe ser un resfriado. O el coronavirus. Debo hacer algo con ese monstruo. ¡Mi turno! ¡Robo! Pues vamos a ver qué hace. Ojo, la siguiente action card. Va a nadar hacia ella en vez de usar el látego. ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Activa un action card! ¡Baddle wall! ¡Hostia! 300 puntos de daño. ¡Lol! Mira la cara, tío. Nunca se ve a Yuri con una cara como esa en el anime. ¡Le causa 300 puntos de daño a mi oponente! ¡Madre mía! ¡La action card de este turno es mía! Anda que como sea otra wall barrier... A tomar por culo. Bueno, babble wall, perdón. Como sea otra barri... ¡Joder! Como sea otra babble wall, está jodido el Yuri. ¡Coloco a Predator Plants Spider Orchid en mi zona péndula derecha! ¡Vaya nombre! ¡Predator Plants Spider Orchid! En fin. ¡Predator Plants Spider Orchid! Básicamente. Cuando esta carta ha sido colocada en la zona péndula, destruyo una carta péndula. Mira, a huevo. ¡Activo el efecto péndulo de Spider Orchid! Cuando esta carta es colocada en la zona péndula, destruyo una carta en la zona péndula. ¡Destruyo el Estoy Cloud Pirate! ¡Ah, toma por culo! Entonces ahora sí puede ser atacado, ¿no? Así que ese es tu plan, pero no detendrá el efecto de Light Mary. ¡Colúmpiate! ¡Eso lo sé! ¡Colúmpiate péndulo del destino! ¡Marca el torrente del viaje en el tiempo entre el pasado y el futuro! Yuri haciendo una invocación péndulo. Es tan épico. ¡Pendurum Shokan! ¡A la guareo! ¡Dragones de Yuya! ¡Uh! Ha invocado a Phantom, a Persona y a Miralle. ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo mola Yuya! O sea, Yuri haciendo una invocación péndulo. ¡El efecto de Oda is Persona Dragon! ¡Una vez por turno! ¡Niega los efectos de una carta y los revierte a su estado original! ¡Niego el efecto de Night Mary! Ahí estamos. ¡Qué buena! ¡Eso no funcionará! ¡El efecto de Destoy Night Mary! ¡Cuando mi oponente activa un efecto! ¡Puedo desterrar una unidad de Estoy de mi Death Destroy y activarla! ¡Los efectos no pueden seleccionar esta carta como objetivo! ¡Uh! ¡Destierro de Estoy Bondiver! ¡Ata por culo! ¡Che! Le falló el plan. ¡Qué efecto tan molesto! ¡En ese caso, te mostraré mi as bajo la manga! ¡De mi mano, activo una carta mágica! ¡Yugo! ¡Yugo dos puntos! ¿Me llamaron? ¡La condición de invocación es tres monstruos con atributo oscuridad! ¡Esta es mi carta del triunfo! ¡O más bien, nuestra carta del triunfo! A ver... ¡Nuestras almas se han vuelto en las sombras de Yuya acechando la oscuridad! ¡Y continuaremos ayudándolo! ¡Fusionó los tres Odeys Dragons, Phantom, Miralle y Persona! ¡Lol! ¿Quién se lee esto primero? ¿Esto o esto? Creo que esto. ¡Mezclarlos es demasiado peligroso! ¡Y resulta en caos! ¡Aparece! ¡Dragón definitivo! ¡Fusión triple de Odeys! ¡Star Bene Me, Lethal Dose Dragon! ¡Lol! ¡2800! Supongo que es el homólogo de Star Venom Fusion Dragon. ¡Activo el efecto de Star Bene Me, Lethal Dose Dragon! ¡Una vez por turno, niega los efectos de todos los monstruos en el campo de mi oponente! ¡Uh! ¡Como iba diciendo, eso no funcionará! ¡Porque tengo el efecto de Destroy Nightmare! ¡Pero eso solo es cuando he seleccionado! ¡Esa cosa afecta a todos los bichos en general! ¡Cuando mi oponente activa un efecto! ¡Puedo desterrar una unidad de Estoy de Midiagestra para prevenir que los efectos seleccionen como objetivo esta carta! ¡Es lo que te digo! ¡No lo selecciona! ¡Afecta a todos! ¡Es como un reyeki! ¡Destierro de Estoy Cloud Pirate de Midiagestra! ¡Niégalo! ¡Que no puedes, coño! ¡Y ahí va otro movimiento inútil! ¡Sí! ¡El tuyo, Sora! ¡No! ¡Eso no es cierto! Supongo que ahora se lo explicará. ¿Eh? Ahora no tienes monstruos péndulo en tu deck extra. ¡Eso significa que ya no puedes usar el efecto de Destroy Nightmare! ¡Facepalm! O sea... El oponente te tira reyeki y tú activas un efecto que protege a tu monstruo de ser seleccionado por efectos de cartas. ¡Y el reyeki no le afecta! ¿Cómo he dicho que se llamaba? Star... Benemi... Lezal... Dose Dragon. Así era, ¿no? Supongo que será este. Atención, spoiler. Quitadlo si no queréis verlo. Mira, no, este es el que existe en físico. No, no, no. Tengo que buscar la versión del manga. Aquí. Una vez por turno puedes negar los efectos de monstruos que todo el serio controle. ¡¿Dónde coño pones seleccionar?! Cuando una... Bueno, esto no lo vamos a leer porque todavía no se ha explicado en el manga. En fin, da igual. A ver, ¿por dónde íbamos? Vale, sí. Básicamente ya no le quedan monstruos péndulo en el de Getstra, así que Yuri ya puede seleccionarlo con efectos. ¡Activo una trampa! A ver, ¿qué es? Sharp Pendulum Strike. Cuando no tengo cartas en mi mano y solo un monstruo péndulo en mi campo, puedo destruir uno de los monstruos de mi aborante. Oh, vale. Naturalmente, elijo a la peligrosa Nestoi Nightmare. Parece que esta vez sí se muere. ¡Eso no va a pasar! ¡También activo una trampa! Joder. Des... Uy. ¡Destoy Chains of Memory! Desde tu deck invoca especialmente un monstruo péndulo que sea unidad de Estoy y cambie el objetivo de un efecto. Ah, vaya. Cuando un efecto se activa y selecciona como objetivo a uno de mis monstruos, puedo invocar especialmente un monstruo péndulo que sea un unidad de Estoy desde mi deck. Y acerca el objetivo del efecto, sea ese monstruo. Desde mi deck invoco especialmente a Destoy Bond Diver. ¡Uh! Ahora se destruye ese en su lugar. Activo el efecto de Destoy Bond Diver. Cuando mis puntos de vida son 2000 o menos y esta carta ha sido destruida en el campo, mis puntos de vida se duplican. Ahora mis puntos de vida vuelven a donde comenzaron. Joder, el sol. Está mamadísimo, tío. También activo una Action Card. En... ¡Revival! Revival. Desde mi... Uy. Desde el cementerio selecciono... Desde el cementerio selecciono y coloco una de las cartas trampa que activa este turno y puedo activarla este turno. Coloco Sharp Pendulum Strike boca abajo otra vez. ¡No va a funcionar! También activo un Action Card. ¡Revival! ¡Lol! Uso este efecto para colocar boca abajo Destoy Change of Memories. Obtuve esa misma carta no hace mucho. Otra vez activo a Sharp Pendulum Strike. Destruyo a Destoy Nightmare. Hablando de testarudez. Tal vez es el único movimiento que te queda. También activo una trampa. Destoy Change of Memories. ¡Invoca especialmente a Destoy Bondivers desde mi deck! ¡Y lo hago objetivo de defecto! Aunque al menos esta vez tiene más de 2000 puntos. Así que sus puntos de vida no se duplican. Ya es hora. Pues cuéntanos. ¡Ataco a Destoy Nightmare con Benel... ¡Uy! ¡Ataco a Destoy Nightmare con Star Benemileza al 2! Vale. 2800. ¡Parece que alguien se desesperó! ¡Elimina a tu atacante Nightmare! ¡En batalla! ¡El ataque de Destoy Nightmare sube a 5900! ¡Muere! A ver qué hace Yuri. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ni idea. El veneno de mi monstruo ha comenzado a afectar a tu monstruo. ¿What? ¿Qué? Ni puta idea. El efecto péndulo de Star Benemileza al 2 Dragon pone un contador Benemileza en cada monstruo cuando una carta deja el campo. Y el efecto de Lethal Rose... ¡Uy! Y el efecto de Lethal Dose Dragon pone un contador Benemileza en cada monstruo cuando una carta deja el campo. Espera, 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 espera. Vale. Star Benemileza al 2 Dragon pone un contador Benemileza en cada monstruo cuando una carta deja el campo. Y este bicho pone un... ¡Coño! Pues es lo mismo, ¿no? Pone un contador Benemileza en cada monstruo cuando una carta deja el campo. Sí, es exactamente el mismo efecto. ¡Durante la batalla! Cada monstruo que no sea un Star Venemy pierde 100 puntos de ataque por cada contador, Venemy. ¡Uh! ¿Qué? Eres un duelista impresionante, LOL, Yuri halagando al oponente. Has usado tus cartas al máximo. ¡Justo como si yo estuviera manejando tus hilos! ¡11 cartas dejaron el campo este turno! Entre ellas, Star Venemy y Dragon, 10 al 2, Dragon generan 47 contadores, Venemy. ¡Hostia puta! ¿47? ¿47? A ver, si 11 cartas dejaron el campo, pues... Básicamente se coloca un contador en cada monstruo. Y son dos monstruos en el campo, ¿no? Sí, porque los Bondivers que se invocaban se destruían. O sea que... 11 contadores a cada monstruo son 22 contadores para cada uno. Y como eran dos monstruos los que estaban colocando contadores, pues cada uno ha colocado 22 contadores... En total, no sé, 44 contadores en total, ¿no? A ver, el monstruo... Bueno, a lo mejor cuentan los monstruos en la escala péndulo. No sé. Hombre, en teoría no, porque en la zona de péndulos se tratan como magias continuas, pero bueno, da igual. Así que tu monstruo pierde 4700 puntos de ataque. ¿Qué? Uh, ahora es más débil. Hostia. ¡Imposible! Mis sentimientos por Mew no pueden perder. Hombre, todo de menos perdido. Aunque el ataque se complete, tus puntos no bajan a cero. Ya no estás pensando en tu hermana menor. ¿Nani? ¿Qué? Hay una contradicción en tu historia. ¡Oh! Se lo va a decir. Lo de que no quedó satisfecho. Bueno, sí quedó satisfecho. Un contrato con voz continúa hasta que el individuo está satisfecho. Tantas veces como se necesite. Exacto. Muy buena, Yuri. Se nota que eres el listo del grupo. ¿No es eso lo que le dijiste a Yuya? Sí. Joder, la puta cara. Y tú deseabas repetir tu vida con tu hermana por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¡Pum! En la boca se lo dijo. ¡Ugh! ¡Toma! Menudo zasca que te has metido. A veces, la satisfacción es meramente resignación. Te cansaste de compartir el sufrimiento de tu hermana y renunciaste a quedarte con ella. Joder. Lo dice así mostrando esta imagen y es súper duro, ¿eh? ¡Ya tuviste suficiente de vivir con tu hermana! Madre mía, se ha pasado, se ha pasado con esas palabras. ¡Por eso tu contrato con Goh terminó! Se ha pasado, se ha pasado el Yuri. ¡No! ¡No! ¡Eso no es! Aunque, por alguna razón, tu remordimiento volvió a acumularse. ¿Volvieron tus sentimientos por tu hermana? No. Tu cara cuenta una historia diferente. Parece que, una vez que tu hermana falleció, te diste cuenta de que no habías logrado nada en tu vida y que todo fue en vano. ¡Cállate! Te diste cuenta de que era inútil revivir a los muertos para poder aferrarte a ella por siempre. ¡Esa es la razón! ¡Cállate! ¡Es hora de darte cuenta de que la bajeza de tu propio corazón ha transformado a tu hermana en ese monstruo! ¿En ese bicho? Hombre, es una muñeca, ¿no? Parece... Hostia, no me jodas que se apose la personificación de la hermana. Esa... ¿Es Mew? ¡Joder! Hombre, si... Si tapas con un dedo la cara tan horrible, tienen un toque. ¿No lo habías notado? No puede ser. Para los seres humanos, vivir en el presente lo es todo. Lo que te hace brillar son tus compañeros vivos. ¡Pero tú rechazaste eso! Uff... Ya sé eso. Pero aún así... ¡Tú tampoco puedes dejar a los muertos atrás! Nosotros nos armamos de valor para eso hace mucho. Cuando Goda abandona las almas... ¿A dónde crees que van? ¡Si un insora! ¡Vaga hacia el reino de los muertos! ¡El efecto de Star Benemileza al Toastragon! ¡Aumenta su ataque en 100 puntos por cada contador Benemí en el campo cuando ataca! ¡4.700 puntos más! ¡VAMOS! ¡Star Benemileza al Toastragon! ¡Ataca de Stoy Nightmare! ¡Hostia! Pues a tomar por culo el duelo. ¿Era cuánto? 5.900 menos 4.700... 1.200 contra 7.500. 6.300 puntos de daño. F. Bueno. Ya supimos prácticamente toda la conclusión de la historia de Sora. Yuri se ha sacado el rabo. La verdad. A ver. En el anime Yuri humilló bastante a Sora porque no solo le ganó fácilmente. Sino que encima lo hizo con un deck... Con un deck Anthem Gear de puta mierda. Porque los Anthem Gear los regalaban a los Obelisco Force para que lucharan con ellos. Así que Sora debía conocerse perfectamente el deck Anthem Gear e incluso si él utilizaba su propio deck significa que él estaba muy por encima de los Obelisco Blue. Y aún así se lo folló alguien con un deck Anthem Gear. Vamos que Yuri humilló totalmente a Sora en el anime. En el manga no lo ha humillado. La verdad. Considero que Sora ha jugado muy bien. Así que no ha sido humillación. Pero vamos. Que la he metido tremenda hostia. Hora brutal. Bueno chicos. Con esto damos por concluido este capítulo. Vamos a proceder con el siguiente. O sea. Vamos a proceder a leer los comentarios. A ver. 540 visualizaciones. Esto es porque he dejado pasar unos cuantos días. Hasta que subí el siguiente episodio. 69. Mmm. 69. Likes. Y 76 comentarios. Yuri vs Sora. Yo peleé de caras de psicópata. Che. Por dos. Respecto al tema baneadas. La única vez que he visto usar baneadas fue de Jets para abajo con el combo de robo espejismo. Me suena ese nombre que te permite robar hasta tener 4 pero en tu draw face descartar tu mano. Y descartas tu mano y provisiones de emergencia siendo la baneada espejismo. De ahí en adelante es muy complicado que se hagan baneadas. Sí. Pero si te fijas. Judy solo utilizaba ese combo ¿cuándo? ¿En la primera temporada me parece? ¿En la segunda como mucho? Yo creo que solo en la primera. Me parece que es porque después... O sea. Me parece que cuando Judy empezara a utilizar ese combo no estaba baneado ¿sabes? Pero luego saldría alguna banlist y banearía pues monstruo renacido. Hoya de la codicia. La magia es espejismo. Y por eso dejaron de utilizarse. Porque si vuelves a mirar todo el anime de Jets. Cartas como Hoya de la codicia y Shisa Sose solo aparecen en la primera temporada. Luego ya no se les vuelve a ver el pelo. Así que yo creo que fue por eso. Starving Venemy es nivel 7. Que si de la loca psicópata debió enviar solo 7 cartas. Vale, sí. Esto lo dice porque el efecto de la mujer es de... Bueno, de Mew. De la personificación de Mew. Creo que era que cuando... Bueno, ya no recuerdo cómo era. Pero vamos. Que enviabas... Que enviabas de esto y del diga al cementerio igual al nivel del monstruo destruido o algo así. Y se supone que Starving Venemy era nivel 7. Pero mandó 8. Así que F. Ha nacido una gran pareja atómica. Barg Evans. ¡Fútbol! No entiendo yo tampoco. A ver. A ver. La siguiente fase de batalla. Sonda que será 5900. A menos que tengas un... Psicópata, tío. Y la cara de serio de Yuri. ¿Cómo se han cambiado los papeles, eh? Madre mía, Willy. Bueno, chicos. No entiendo. No entendí el chiste, la verdad. Joder, la cara de psicópata, tío. No, no entendí. Yuri en el anime nunca usó el látigo en el anime. Ah, pues pensaba que sí. Al parecer en el manga lo usan los action duels. Sora... Sora tenía dos patchworks. Patchwork, que se trata como de Stoy. Stoy de Daredevil y dos de Stoy Sumarine. Que al parecer eran monstruos de efecto normal. Eso no me acuerdo. Ah, vale, vale, vale. Liberaron a Firewall con Errata, pero lo hicieron. Solo uno puede activar el... Solo uno puede activar cada efecto una vez por turno cada uno. Mientras que el de invocación especial lo limitaron. Cybers. Liberaron a Firewall Dragon. Firewall Dragon. A ver. Aquí lo veo prohibido todavía. Bueno, a lo mejor la Bandlist no aplica. A ver, una vez... Esto... Sigue siendo igual. Cuando... Bueno, a lo mejor no entra en vigor el cambio todavía. A ver, voy a buscar al Firewall Dragon en inglés. Yo lo sigo viendo igual. Ah, recordando al Sora caras ecópatas. Me acuerdo que tengo una amiga y tiene 17 actualmente con que hablamos y jugamos Yu-Gi-Oh. Y recuerdo que esa weona cuando invocaba a Simros, especialmente el dragón de Yagel de Yuse, ponía unas caras igual a las de Sora, lo cual me dejaba atorraros. Se tomó muy en serio el rol de duelista, supongo. Épico eso, épico. Me acordé de cierto final de Arco, los fans de Yu-Gi-Oh entenderán. Ni puta idea. Hashtag putas sectas. Por un lado fue bueno que Yotaro mostrara afecto a Jolín, por otro lado no mames. Bueno, estaba hablando de otra cosa. La cara de Yuri al final del capítulo lo dice todo y no le impactó en nada el efecto de Toy que convocó a Sora y se lo pasó por los huérfanos, ya ves. Yu-Gi-Oh cancelado. Hola, hace ya tiempo que no hablo por aquí, me gustó mucho el cab. Me alegro, Joaquín. Yuri en el anime quiere matar a Yu-Gi-Oh. No, no quería matar a Yu-Gi-Oh. Quería hacerse uno con él. Yuri del manga quiere proteger a Yu-Gi-Oh. Yo sí, un gran cambio. Yo supongo que le corrijen. Te equivocas, el Yuri del anime quería ser uno con Yu-Gi-Oh. Yuri... ¡Imakoso! ¡Hitatsuni! Eso sonó muy santigueño y gay en mi opinión. Justo como en el anime. Llegué primero, Yu-Gi-Oh cancelado, Sora cancelado. No sé si ya lo has comentado antes, pero ¿qué pensaste cuando viste que en el anime web aparecían personajes de las franquicias previas? Edo, Jagat, Las Crow, etc. Me pareció épico hasta que me di cuenta que los protagonistas de las series respectivas no estaban y que estos personajes no eran los verdaderos, sino versiones alternativas. Entonces me sentí decepcionado. Hoy les capturé el I-Win desideres, una caña. Con Yu-Gi-Oh, el capítulo de Yu-Gi-Gi-Oh. Ay, no he podido leer el comentario entero sin parar. Gracias, como siempre, Carlos. Aprende a poner puntos y comas, por favor. ¿Para BuzzCapture Lee cuál es el mejor y peor deck de este manga? No, me voy a poner ahora a pensar en ello. Solo falta que igual que con Yu-Gi-Oh, a mitad del duelo cambien y Yu-Gi-Oh retoma el duelo. Pues va a ser que no. Básicamente. Más puntos a favor de Yu-Gi-Oh del manga que tienen su de waifus como el dúo Unicorn y Mermaid. Mármida, hablando de que Mármida es mi idea o se parece un poco a Harem de Resero. No más falta que cuando la saquen en físico, si es que la llegan a sacar, que le pongan el cabello azul y ahí ya sería mucha coincidencia. Y se harán llamando a la fea cuando luego invocan a la muñeca del diablo en fila hipotenusa, ya ves. Hombre, pues es una sirena, así que tiene toda la pinta de que le pueden poner el pelo azul. Gran capítulo Capture Sam, usted es el mejor. Ah, mira, muchas gracias. Hasta el YouTube no me había avisado de estos comentarios, aunque en mi opinión me suele gustar mucho la comedia japonesa y cualquier cosa madura. Que es más que capaz de percatarse de que si alguien hace algo malo con malas intenciones o si alguien hace algo por accidente sin ningún tipo de malas intenciones. Por lo tanto, a mí se me ocurrió una vez en el trabajo que estaba haciendo mis cosas junto a mis compañeros. Si alguien me pregunta dónde estaba cierta cosa y yo voy a enseñárselo y yo voy a señalárselo mientras una comedia de trabajo pasaba por detrás mía sin que yo me diera cuenta. Y cuando me di la vuelta para enseñarle el lugar le toqué una de los senos por accidente. F por este pavo. Claramente aparte de la mano y le pedí perdón mientras mi compañero de tres meses se va partiendo de risa. Por suerte la chica supo que lo hizo por accidente y todo acabó en nada. Pero yo me quedé con una obsesión de incomodidad y vergüenza. Pero luego llegarías a tu casa y pensarías en ello y te calentarías. Hay un error. La escala péndulo mayor es de 8. De Estoy Mainster es nivel 8. No debería poder invocarlo por péndulo. Cierto, Enso no se puede decir invocación péndulo de los monstruos con el mismo nivel que escalas. Pero esto, Yugi, El Poder del Game, se lo hizo de las redes del juego y hicieron que se invocó el monstruo en el nivel 8 por péndulo. Habiendo un monstruo péndulo con escala 8. El juego se mama. Bueno, hasta en el campo, pero es bueno en el anime todos los de la Academia, la mayoría, estaban en modo psicópata. Solo basta con ver al Yuri del anime. Pues data, Yuri en el anime no usaba látigo. La que usaba látigo era Blue Angel. ¿Blue Angel usaba látigo? No me acuerdo. Hasta donde tengo entendido, Fairwell Dragon tiene el honor de ser el único monstruo de un prota que entró en la banlist. A huevo. Por data, Yuya y Sora cancelados en este capítulo. ¿Capture qué opinas de Dunlinks en sentido de formato? Me da pela. La sirena se está volviendo en un goifo querido. Allí tienes a la caga en Dunlinks. Ah, mira, de lujo. Yo era al dejar que se destruyeran a la sirena. Yo se me cayó un ídolo. Capture que lo funemos dice. Che, exacto. Dunlinks es que paso de Dunlinks, la verdad. Esta persona... No entendí su comentario, pero bueno, no pasa nada. Se la quiere igual. Yo estoy todo feliz de ver el vídeo y veo que dura 54 minutos, what the fuck. Pero bueno, yo vengo a ver el manga y déjame ir con el segurento like al vídeo de Capture. Gracias, Emerson. What the fuck. El Sora invocando monstruos. Nivel 8 habiendo un monstruo péndulo de escala 8. Sora se siente Mutuyugi inventando efectos de sus monstruos llaves. Yuri Sam es el típico novio celoso. Y por cierto, el Benimidragón es nivel 7. El nivel 8 es Starving Venom. Mi dragón benamigo. Dosis letal. Lo pongo así porque no recuerdo cómo se escribe en inglés. Y Yuri no usa el látigo en el anime. Solo en el manga. Saludos, Master Capture. Gracias. Yo también estuve todo el anime esperando que Yusaku tuviera algún duelo en la vida real. Y no, no tuvo ninguno. Para mi fanfic se lo tendrá, por supuesto. De hecho, ¿qué duelo se tuvieron en el mundo real? Creo que Yusk se enfrentó en el mundo real a una inteligencia artificial que estaba protegiendo a Akira y a Blue Angel. Pero, ¿qué más duelo subo en Real Life? Ya no más, ¿no? Yo creo que no. Vale, lo espera. Diferencia. Diferencia. No sé si así, solo se me ocurrió. ¿Qué piensas de la nueva banlist? Me va la verga. No he prestado mucha atención a la banlista, la verdad. Ya no he prestado mucha atención a las banlists. Efe. Personalmente me hubiera gustado que Serena apareciera siendo también del futuro como Reji Yuya Teniendo péndulo y fusión en su arquetipo y dándole cartas de Ruririn para tener múltiples invocaciones como Yuya O no y dejarle como este su arquetipo y luego revelarle que es hija de Yuya en el futuro Incluso explorarla de lo de mundos paralelos Siendo de una línea de tiempo distinta a la de Yuya Siendo que él no la conoce pero ella él sí Habría estado muy bien Y lo siento por no comentar sobre la imagen que mostraste Pero mi después de la teoría conecta animes que hiciste se me borró sobre eso Sí, pero ven que ahora tampoco has comentado El Yugi versus Yude y el final es obvio Si piensan que Yude no se leyó los efectos de la desarmada del cementerio Se ha invocado especialmente y no apostaría a su suerte En que Serena estuviera en la misma debilidad Pasaré su turno y chao productor ejecutivo Pero si ataca pierde por pendejo Estoy seguro que no declaró ataque Solo que no se rendiría o algo así En vídeo de Youtube que explica esto mejor que yo Yo era como tú que estaba seguro de la derrota de Yude Pero después de ver el vídeo tengo Dejo ese resultado a que tan talado era Yude Y sí, Yude sí que perdió y sí Y sí efectivamente se ve como ataca No sé qué dice ese vídeo pero Si dice que Yude no atacó sin duda está mintiendo O se equivoca Yude ahí obviamente ataca Se ve ahí como señala a Osiris Como dice a Neos que vaya Y como Neos se lanza el ataque Así que sí, evidentemente se atacó Y Osiris no habría regresado al cementerio al final del turno Básicamente sí, tendría que hacerlo Porque los deuses egipcios regresan al cementerio En Led Face Pero si te fijas en el anime En Duel Monsters En el anime original de Duel Monsters Osiris nunca volvía al cementerio Cuando era invocado de modo especial Por efecto, por ejemplo Fue invocado de modo especial En realidad no sé si se invocó más veces En el anime de modo especial Pero vamos En el duelo final de Yugi contra el faraón Osiris invocó de modo especial Por el efecto de una carta Y no fue al cementerio Así que Osiris no habría regresado al cementerio Yudi estaba perdido Y por eso atacó básicamente Atacar a Osiris fue como una especie de símbolo De que iba a seguir luchando O disfrutando de los duelos o algo así Pero vamos Que el chaval que dijera ese vídeo Mintió básicamente Está mal Destoimaster Es de nivel 8 Y la escala péndula es de 8 a 4 Jamás podría haberlo invocado Yuri jamás usa un látigo en el anime Yo te dije que en el momento en que roba una carta Yuto, Yugo o Yuri Y la mano que tiene no cambia Pero si la carta que roba Curiosidad del día La apariencia de Destoimaster Representaría a la hermana de Sora Mew Ah, bueno, Sora lo pone Es un muy buen capítulo A ver como Yuri le derrota Buenas tardes, Don Captor Y te lo explico La Merle está basada en su hermano Por eso le dice que es hermosa Además la condición de invocación de ella Es usar un Ned Jim Y dos peluches Y a otro tema Casi todos los protagonistas Tienen algún espíritu con ellos Que solo ellos pueden ver Nunca habrán tenido La idea de mandar el espíritu Al que les diga Que tienen en la mano sus oponentes Digo, ya hacen toda clase de trampas Hombre, pero... En realidad no son trampas Son errores De la serie Ellos evidentemente No van a hacer una trampa Tan descarada Como para pedirle al espíritu Que mire la mano del otro Claro, está Me refería a que la dimensión original Fue un universo Decreado por Astral Pero al separarse las dimensiones Cada dimensión obtuvo Cosas de la época de la serie Astral hizo que los malos De cada serie No existieran básicamente El número un cod No borro recuerdo Ya que los emperadores Varian Recordaban haber sido Varian Y no nos dan a Dargube Se mencionarío Por data rango Mejor youtuber Lo ves a la derecha Eh, todavía hay algún vídeo Enseñándolo Por 2 rango El mejor youtuber Después de captura De Arrekenona Captura de igual me gusta Pero los Varian No fueron creados Con el número un cod Que yo recuerde Además tutorial incluye La dimensión sincro Pero no hay gran problema De que se lo ocurre En el mismo universo Que 5DS Yo creo que ni ocurre 18, 19, 30 Sí, bueno Ya estaba yo contando Los duelos de Playmaker Y me salte una decena Sí, pero bueno Mejor me lo pones Menos duelos todavía hizo En el anime Sakegui yo he cancelado Porque los monstruos waifus Que le gustan a Capture Merecen ser protegidos De distribuciones y más cosas Sare cancelado Llamando a monstruos feos Cuando los suyos más feos Sakegui yo he cancelado Apoyo a la desconocida furra Y sonrisas virtuales Realistas de waifus Que hay que proteger El Yuri del manga Viendo al Yuri del anime Patético A ver Como jugador fluffal Este duelo me está pareciendo Muy malo la verdad Me está gustando más El segundo duelo del anime Donde se hacen unos mejores combos Con los de Stoy Ahora la curiosidad del día Todos los monstruos secundarios Del protagonista Ganan un ataque Por sus efectos Aten Magician Girl Ganan un ataque Por los Dark Magician En el cementerio Curiosidad Extra Esta es la carta más popular En Japón No me extraña Es que la Maga Oscura Es diosa Yugi Booster Blader Gana ataque por los monstruos Dragón Yude y Elemental Hero Xen y Fleur Wingman Gana ataque por los Hiro En el cementerio Yusei Jan Warrior Gana ataque por monstruos Nivel 3 o menor Yuma Número 17 Gana 500 Por cada ataque O sea De ataque por medio Sacarle un Material Exis Se refiere a Rivage Dragon O sea Dragon Leviathan Por si alguien no ubica Número 17 Astral Número 96 Gana ataque Reducir el ataque De ataque del monstruo De lo ponente Por medio de sacarle Un Material Exis Yuya Dragón Dragones y Rebelión Oscura Literalmente lo mismo Que 96 Yusaku Transkodo toca Gana ataque al estar Colinqueado Yuga por el momento No lo contamos Puesto que su serie Sigue en emisión Y aún no tiene algo Que consideramos Su secundaria Pues data me cambié De foto de perfil Seguro te fijaste antes Sí Vale a ver Atem estoy de acuerdo Yugi no sé Yo no No veo que haya utilizado Tantas veces a Booster Blader Como para considerarle Monstruo secundario Pero bueno Si tú lo dices Yuda y Shining Flare Wingman Hombre Tan secundario No lo veo Porque está mamadísimo Pero bueno Si tú lo dices Yu Sejan Warrior Sí El dragón Levi Tan puede ser Sí 96 No sé de dónde Te lo sacas Porque encima Ese era un enemigo De astral Pero bueno No pasa nada Yuya Rebelión Oscura Bueno Es que Yuya Pocos monstruos Secundarios usaría Así que sí Se puede considerar A Dark Rebellion Que lo usa mucho también Yusaku Transkodo toca No sé por qué Dices transkodo El secundario Es básicamente De Kodo toca Que encima también gana ataque Así que tu teoría Sigue siendo válida La lucha entre tus justificaciones De que Firewall Dragon De que Firewall Dragon Y tus suscriptores Es jodidamente típico Pues por los momentos Podrías decir Que es Seven Road Witch Que incrementa su ataque En cuanto a su efecto Es verdad Es verdad El Seven Road Witch Sí Pero esa es la carta No la secundaria ¿Qué dices? Este dice Seven Road Witch No Seven Road Witch En la carta Es Seven Road Witch Exacto ¿Flynn Wingman No sería el secundario De Yuya Y no su evolución? Sí Básicamente En parte sí En parte no Puesto que Pesas Es su carta favorita Considero que la segunda carta Que más lo representa Es su evolución En sentido que Él se fortalece Por medio de que sus amigos Caigan Aunque bueno Todo es muy relativo Lo que sí se sabe Es que Flint Wingman Es el monstruo favorito De Judy Incluso por encima de Neos Él lo dice en el duelo final Contra Yugi No sé A mí me parece Que solo buscas una justificación Para que tu curiosidad Cumple el patrón Sinceramente Si no eliges a Firewall Dragon Por ser la favorita ¿Por qué no elegir a Thunder Giant O Blade Edge? Porque ninguna Representa al personaje de Judy Solo mira sus efectos Y su efecto representa a Judy Tanto que lo usa En los duelos más importantes Es que está mamadísimo Ese bicho Incluso lo usa Por sobre el Itzir En el duelo contra Yugi Con el Itzir Ganaría de golpe Creo que a la larga SFW Representa a Judy Pero al inicio Joder Sin la letra ¿No? Shining Flair Wingman Representa a Judy Pero al inicio Firewall Dragon Y TG Que es TG Trans Kodotoka De Kodotoka Que es TG Y creo que por ser su carta favorita Firewall Dragon Representa más a Judy Que su evolución Y no lo escogiste Firewall Ya Media Que lo representa No tiene nada En sí más que sea Su carta favorita Mientras que la otra No solo le ayuda Ah claro Flame Wingman Soy gilipollas Vale Que la otra No solo ayuda en su TG Sino que encima Calza a su personaje En común Esta discusión Es más objetiva Que otra cosa La verdad Su TG Es la primera temporada Era usar fusiones cerca de cero Para aumentar su ataque Shining Flair Wingman No se refleja mucho en eso Ya que él ya tiene ataque De por sí En temporada Después de su ataque principal Es la fusión por contacto Con Neos y los Neospaciales Así que realmente No ve a Shining Flair Wingman Como representativa De la estrategia de Judy Apoyo a tu punto La representativa de Judy En la primera temporada De Flame Wingman Y Shining Flair Wingman Pues como el Quasa Dragon De Yuse Es una simple evolución De hecho es la única fusión En ese tiempo Que te pedimos de fusión Después sería Neos Pero es como decir Que el Neos Es que está fusionado Con todo En el espacio Es su representativa Otro ejemplo La representativa del Perterverance Al inicio de 2013 Le da evolución dorada Y luego pasamos a Dragón 2015 Que desapareció Pero se ve la evolución Del dragón Todas las representativas Tienen da por ser evoluciones O ser el monstruo central del deck Ejemplo del monstruo De Agmagicent Agmagicent Glory El ritual En Zed Salchop Y sus tropecientes evoluciones No debería haber leído La conversación entera Pero es que me estaba interesando Lo que discutían ¿Sabes? Sora cancelado Yo y Captures Sale la sirena mamone Nueva waifu Cuando Sora la destruyen A por ese opresor Ya ves Celsora Guanana Sabiduría Si peleamos Seguramente Arribamos un combate Más genial Que Goku ve su cel Y este solo me pone ahora Y con eso chicos Damos por concluido Este episodiazo Si queréis seguir discutiendo Sobre algún punto Aquí tenéis los Ah mira Pues el Team Seto Ha subido vídeo de esto Así que supongo Que será verdad Lo que dice No sé No he encontrado La ¿Cómo se dice? La La rata Ya veré si la encuentro En fin Ah mira Este dice Que hay otra carta Que llega con la rata Este era el que Devolvías cartas del campo a la mano Y ganabas 500 por cada una No me acuerdo O sea cartas de tu campo a la mano Claro En fin Bueno Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Si queréis discutir de algo más Los comentarios están para eso